Bueno, ahí estaban otra medalla de oro para la Argentina, ya son 13. Tenemos la de La Peque Pareto, la de Los Leones y la de Lange y Cecilia Carrizo. Perdón, Carranza, le dijo Carrizo, le dijimos Carranza hace un rato. Carranza, Carranza, Carranza. Bueno, y en un ratito vamos a estar viendo también el desempeño de Jabalín. Hay que poner una ficha ahí. Tenemos la medalla de plata del potro y tenemos el salto con jabalina, ¿no? También, eso, como una de las esperanzas próximas para la Argentina. Y ya están preparando todo para hacer panqueques en un ratito nada más. Bueno, eso manda 3.0, no en los juegos. Vamos a hablar ahora, te lo contamos en el principio del programa, mirá lo que tengo aquí entre mis manos. Bueno, sentirse más feliz en el trabajo, es el libro de Lina de Guiglio. Tiene que ver con cómo nos sentimos cuando vamos a trabajar, qué podemos hacer por nosotros mismos, cuántas modificaciones se pueden hacer para sentirse un poco mejor. No es bueno, tengo el trabajo que tengo y bueno, ¿qué va a ser? Me siento como me siento, ¿no? Buen día, ¿cómo estás? Nos estamos poniendo al día porque Lina vino hace 5 años, cuando recién arrancaba Banda 3.0, a hablar de otro tema en ese momento. Y ahora nos convoca este, ¿cómo podemos hacer para en el lugar donde pasamos muchas horas, a veces necesitamos más que en nuestra propia casa en algunos casos, sentirnos bien? Sí, es el trabajo que tengo, que puedo conseguir ahora, lo que sea, pero tengo forma de sentirme mejor, ¿no? Absolutamente. Lo primero que tendríamos que pensar es que el trabajo no es algo aparte de nuestra vida. El trabajo forma parte importante de nuestra vida, como vos decís, pasamos muchísimas horas. Y en general, tenemos la percepción de que tenemos una vida y además el trabajo. Sí. Y en verdad el trabajo nos construye identidad, genera vínculos permanentemente, nos desarrolla profesionalmente, nos permite el sentido de trascendencia. O sea, muchas cosas que nos pasan también en otros ámbitos de nuestra vida, pero que por algún motivo estamos como preformateados en el antagonismo de que el trabajo es sacrificio y el resto de la vida es felicidad o logro o disfrute. Y no es así. No debería ser así, porque nos perdemos muchas horas por día. Claro. ¿Y entonces cómo podemos hacer? Lo primero que nosotros tendríamos que pensar es que el trabajo es una gran oportunidad de generar vínculos, que a través de los vínculos nosotros profundizamos aspectos de autoconocimiento de nosotros mismos, que cuando nosotros nos conocemos más, nos podemos hacer más responsables de nuestras decisiones, que ya no pensamos que nos pasan cosas porque vienen de afuera, sino que yo puedo ser promotor de las cosas que me pasan y que de aquellas cosas que no puedo manejar, tengo capacidad para resignificarlas, para comprenderlas desde un ángulo diferente, para ampliar la mirada, para sacar aprendizaje de cada situación que puede ser de algún nivel de disgusto. Sí. Ahora, eso no tiene que ver, digamos, se puede aplicar tanto en cuanto a la búsqueda del trabajo que quiero, como a la aceptación del trabajo que tengo, aunque sea por este tiempo hasta que consiga el que quiero, pero vivirlo de una manera feliz. Sí, totalmente. Algunas personas tenemos la suerte de vivir de la vocación, sin embargo, seguramente vos, como yo, cuando iniciamos no estábamos en el lugar en donde queríamos estar. La vocación se construye también. El tema de autoconocerse tiene que ver con la claridad de metas que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos una meta clara, el día a día no se hace tan penoso, porque es un día a día de construcción hacia un lugar en donde nosotros queremos llegar. Entonces, este tránsito se puede aceptar con mayor alegría, con mayor ligereza, con mayor conciencia, para poder aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje que se presentan en nuestro día a día, no solamente en el trabajo. Hablamos del trabajo porque en el trabajo pasamos 10 horas, pero en verdad las cosas que investigué, que mucha gente muy inteligente probó en estudios en la Universidad de Harvard, lo que yo misma trato de aplicar, tiene que ver con esta posibilidad de construir permanentemente oportunidades de mejoras para nosotros mismos. ¿Y qué pasa con los vínculos dentro del trabajo? Los vínculos son todos. Nosotros somos seres sociales, no podemos estar aislados. Aún cuando hagamos trabajo desde casa, siempre estamos vinculados a un otro. Y en verdad los vínculos es lo que nos sostiene. Y muchas veces nosotros creemos que nos llevamos mal con alguien, o que alguien no es amoroso, o no es la persona con la que yo querría trabajar, y nos quedamos en esa situación estática, sin hacernos cargo de que nosotros podemos modificar los vínculos. Es claro que, digamos, toda la gente que yo conozco no va a ser mi amiga, yo no la voy a invitar a tomar mate a mi casa, digamos. Pero sí, altamente posible que yo pueda generar vínculos de un nivel de sanidad que a mí me permitan transitar esta unidad de tiempo que yo comparto con un otro de la mejor manera posible. ¿Y cómo se hace para eso? Porque digo, tal vez no es el vínculo que vos querés, pero tenés que compartir horas del día, tenés que compartir decisiones, o tenés que aceptar decisiones. ¿Cómo lo haces? Lo primero que tenés que tener en claro es que el otro no te hace algo, ¿sí? Mirá lo que me hizo, uno dice. Mirá cómo es conmigo. Y en verdad el otro es como es, independientemente de vos. Digo, nadie es tan importante, salvo los vínculos primarios, nadie es tan importante en el trabajo, en la vida del otro, como para que alguien elucubre algo como para hacerte. El otro es como es. Y depende de uno ver qué hace uno con eso, ¿sí? Primero poder tomar distancia emocional, no sentirse el ombligo del mundo y decir, bueno, esta persona funciona de esta manera. ¿Qué puedo hacer yo para, en los momentos que me tengo que vincular y tengo que interactuar, poder estar en un estado de neutralidad que a mí no me intoxique? Sí. ¿Sí? Después otra cosa interesante es que, de repente hay algunas cosas de un otro que a nosotros nos molestan muchísimo. Las compartimos con algún compañero de trabajo y te dice, no sé por qué te pones tan loca, si en verdad no es para tanto. Bueno, habría que ver qué resuena en mí del otro, ¿no? ¿Por qué alguna conducta del otro me hace tanto ruido y me molesta tanto? Esto, en general, es un concepto muy conocido en el mundo de la psicología. Cuando el otro me muestra algo que a mí me molesta mucho, yo reacciono de una manera exacerbada. Es una gran oportunidad de indagar en uno mismo, ¿por qué me molesta tanto esta actitud del otro? ¿Por qué yo no la puedo administrar como para tomar esta distancia emocional y poder...? Para decir, bueno, es así, es así. Exactamente. Curate solo. Exactamente. O que se te pase la locura solo, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa cuando hay frustración? Hay una expectativa determinada, no sé, un puesto que se genera, y a ese puesto yo siento que estoy calificada como para aplicar de algún modo, y terminan eligiendo a otro, o lo que es peor, trayendo a uno de afuera, cuando hace 25 años que estoy acá esperando este momento. ¿Qué pasa? Bueno, pasan muchas cosas, digamos. Perdón, cuando esas expectativas y frustraciones son repetidas, porque a veces se genera otro, y bueno, decís, bueno, la anterior no, pero esta sí. Sí. Bueno, si son repetidas, en verdad yo tendría que revisar qué estoy haciendo, que cada vez que se presenta una vacante yo no soy elegida. Claro. Digo, esto puede ser desde el ámbito de los vínculos o desde el ámbito de la capacidad que yo tengo de poder comunicar mis intereses, mis capacidades, mis habilidades. Sí. Si esto no es frecuente y si esto es de vez en cuando. Sí. Habría que pensar y aceptar que la frustración es parte de la vida. Siempre tenemos alguna situación de frustración. Digamos, yo no conozco a ninguna persona, nadie va por la vida libre de una frustración. Sí. Las emociones displacenteras, que se conocen como emociones negativas, como podría ser la frustración, no se pueden evitar, digamos. Las emociones displacenteras aparecen ante algún estímulo externo. El gran desafío es cuánto me voy a quedar permaneciendo en esa emoción negativa. Sí. Digo, la emoción aparece, pero yo qué capacidad de reflexión tengo para resignificarme, rearmarme y poder salir adelante. Ajá. Hay que poder bancarse la frustración. Sí. Y hay que poder bancarse el fracaso. Solamente cuando uno acepta está en condiciones de seguir adelante. Hay que entender de repente que no depende de mí. Hay cosas, o sea, hasta lo que yo puedo depende de mí. Exactamente. Hay cosas que no tienen que ver conmigo. Exactamente. Y también hay un nivel de aceptación interesante en donde uno podría pensar, bueno, no controlo todo, mis deseos o la expectativa que yo tengo de mis deseos, a veces no se cumplen. También, bueno, tendré que ver con qué liviandad de carácter y de corazón yo puedo transitar las situaciones de la vida como para reorganizarme. ¿Tiene que ver en definitiva con la historia que nos contamos? Absolutamente. Absolutamente. Tiene que ver con la historia que nos contamos. De repente, si vos arrancás el día diciendo, oh, tengo que ir acá y le tengo que ver la cara a este otra vez y me voy a sentar y voy a estar cuatro, cinco, seis horas o lo que sea y de repente no sé si voy a poder ni siquiera salir a comer, ¿eh? Sí. O decir, contarte la diferente. Sí. Decir, bueno, hoy voy a ir y, digamos, ponerte algo en la cabeza, algún escape dentro de esa situación que ya sabes que existe que te haga poder salir de ese círculo vicioso que no se corta nunca. Yo estoy convencida. Establecer algo en esas seis horas que te haga bien. Sí, porque en verdad nosotros somos mucho más felices de lo que podemos registrar. Hay un sinfín de situaciones que nos deberían aportar felicidad o bienestar o paz interior. Pero la verdad es que a fuerza de repetición nosotros las consideramos como dadas y nos olvidamos. Nos olvidamos que nos podemos levantar de la cama, que abrís la canilla y tenés agua caliente, te olvidás de que tenés un trabajo en donde la gente te espera, que podés ganarte un sueldo y pagar tus obligaciones a fin de mes, que tenés gente que te quiere. Ser consciente de esas cosas te hace ser más feliz sin duda. Y entonces te hace poner en posición relativa a aquellas cosas que uno a veces infla y las pone en un lugar de supremacía cuando en verdad no merecerían. Gracias por haber venido. Lina, mostramos de nuevo el libro Lina de Guiglio, sentirse más feliz en el trabajo. Búscalo, te lo recomendamos. Seguramente nos volveremos a ver para hablar de algún otro tema. Es bueno para ponerte en mente una linda historia para contarte todos los días antes de salir de casa. Totalmente. Gracias Lina. Gracias a vos. Gracias por haber venido.